La ciudad de colores, núcleo departamental enclavado en Gaviotas Norte, populosa colonia separada de Villahermosa por el río Grijalva, alberga en sus paredes imágenes que evocan desde la naturaleza, tradiciones, cultura, gastronomía y a personajes populares. Las paredes han servido como lienzo para que artistas tabasqueños y de otras entidades del país plasmen sus murales para cambiar una zona considerada de riesgo por la inseguridad. Mayormente son tabasqueños los que han pintado los murales y de Tlaxcala también nos han visitado artistas y actualmente hay un artista que viene de Berlín para plasmar su arte. Hace dos años, la chef Lupita Aguilar promovió esta iniciativa y por medio de donaciones logró obtener el material, reuniendo a diversos artistas para darle otro rostro urbano a toda una manzana. El cantante tabasqueño conocido como Chico Che formó parte del primer mural que se pintó en 2017 en su honor. El mural, Corazón Gaviotero, las olas plasmadas marcan la altura que alcanzó el nivel del agua en la inundación de 2007. También se puede ver La Reina Roja, obra del artista atlascalteca Amaury Smart y otro mural dedicado a los valores democráticos aportado por el Instituto Electoral y de la participación ciudadana de Tabasco. Mientras, los pintores Fernando Arellano y Dalila Medina plasmaron paisajes urbanos de Villahermosa y personajes populares como Juana Lavén de Pastelito, María Garrido y José el Ciego, entre otros, así como el rostro de quien es actualmente presidente de México Andrés Manuel López Obrador. Nueve son los murales existentes. El más reciente se entrega este mes de febrero a cargo del pintor, señor Papachango, mexicano que radica en Berlín, Alemania, quien comenzó sus trazos en enero pasado. Hemos perdido muchos animales, pero bueno, tiene un curita porque creo que todo eso lo podemos resolver, no es algo que ya sea definitivo, sino que puede haber una… podemos volverlo a juntar. Con información e imágenes de Jorge Almeida, corresponsal en Tabasco, Notimex.